Música Han venido a inaugurar esta senda adaptada para minusvalías, para invidentes y también para personas que tienen problemas de movilidad física. Algunos espacios que se han creado pensando en los invidentes. Aquí pueden oír y disfrutar de sonidos como si hicieran un paseo desde Peñalara hasta el monasterio del Paular. Pueden también tocar una trucha de bronce bajo la lámina de agua y pueden también ver muestras por las texturas y murales de muestras geológicas. Pueden también descansar y pueden disfrutar como todos los demás de este maravilloso paseo. Es muy costoso, pero hay un programa de la Comunidad de Madrid de adecuar para estas personas, para invidentes y para minusvalías físicas, algunos espacios para que puedan disfrutar como los demás de esta maravilla de naturaleza que es el Valle Alto de Lozoya, que parece mentira que esté en una ciudad tan cerca. Pues bien, tiene todo un programa de adecuación de vías y se está trabajando ahora también en algunos espacios exclusivos donde el silencio, donde el viento, donde lo noten todos los invidentes y puedan disfrutar, estando en la propia montaña, percibiendo, porque ellos lo perciben mucho mejor que nosotros, las sensaciones. Buscarles estos espacios es un compromiso que también ha adquirido la consejería y que nos transmite a todos los técnicos que trabajamos en el campo.